Agustín Sierra, contame tus primeras sensaciones después de quedar mano a mano con Vica Biciconte para el lunes. Terrible, pensé que se resolvía acá y que íbamos a saber y ahora todo el fin de semana sí. ¿Qué querés que te diga? Siento que es una final que no termina más. Pero bueno, tenemos tiempo para votar, para ponerle con todo, para confiar en la gente, para darle manija. Y bueno, vamos a seguir si la gente lo quiere. Así que estamos ahí. ¿Y cómo te sentiste igual en la performance, digamos, en el trío? No, la verdad que me sentí muy bien, me sentí muy bien, que cantamos bien la primera vez también. Yo no sentí las definiciones que dijo el jurado. Le hablamos con el equipo, con las caulas, las chicas tampoco lo sintieron. Y hoy creo que también lo hicimos muy bien y que mejoramos de la vez pasada a esta. Pero bueno, no alcanzó para que nos salven. Y bueno, ahora dependemos de ustedes. Bien, muy bien. Y después, sacándote el cantando, estás con un gran éxito que viene siendo ya de antes de la cuarentena. Que es la obra Sex, la obra Sex Virtual. El Sex Virtual. Hoy hicimos Sex Virtual a la tarde, a las 7. Acá, desde acá, desde la plía, a las 10 de la noche, tuve que hacer un vivo ahí, con Felipe Colombo, con Noelia Marzoli, a David Guerrero. Y después vinimos acá, nos sacamos todo y tuvimos que cantar sentencia. Así que estamos ahí, en plena experiencia de Sex Virtual. Perfecto. Y como hincha de Racing ahora, mirá Marzoli, yo de hincha de Racing, fanático de Racing. ¿Cómo lo ves en la Copa? Eh, muy bien. Y además de que se tiene buen promedio en Copa. Y bueno, además falta que vuelva a Licha, que vuelva a jugar a Sinanix. Todas personas importantes y va saliendo muy bien. Reñera está con gol y con mucha guerra, así que Racing positivo, siempre. Racing positivo. ¿Y alguna onda con algún jugador del plantel? Eh, del plantel actual, eh, a ver. Pará. ¿Pillud ahí, alguno medio? No, con Pillud no te digo. ¿Javi García, capaz, antes de que se fuera? No, tengo muy buena relación con Depol. Con Rodri, que se fue y además se detiene mi edad. Entonces nos conocemos ahí, con Valentín Viola, que también salió de la camada de la CAE. Con ellos hablo cada tanto, respondemos historias. Bueno, Rodri ahora está a un nivel superlativo, jugando a la selección. Rodri que volvió a Europa y bueno, se consolido. No, y además volvió a Racing, la verdad que vino a Racing en su momento a ayudarnos. Volvió, 2016 volvió. Y muchos hablaban ahí raro de él y ahora lo vamos a brillar. Y la verdad que es una alegría para todo el pueblo académico. Yo lo vengo a morir. Es una persona increíble también, un jugador que lo deja todo. Lírico, me encanta. Rodri de Pol, me encanta, me encanta la selección. Decir que ahora se lastimó también Sarabia. Pero si no teníamos a Sarabia, teníamos a Depol, a Acuña, a Lautaro. Era la selección completa. La cae, la cae. Bueno, Agustín, acá en la puerta de la FLIA. Mucha suerte para el lunes. Por favor. Y vamos a ver qué pasa. Un mensaje para los fans. Por favor, les pido todo el apoyo posible. Es ahora que lo necesitamos. Estamos jugando en la final contra la lucha de Mar. ¿No? Es Messi. Es Messi, Mica. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para seguir. Ahí está, ahí pasó. Agus, cierra. ¡Gracias! ¡Gracias!